Después que me arrastraste por el lodo Y con mi amor hiciste de todo Hoy vienes llorando triste y sufrida Pimiendo yo sé que es mentira Pero que va, no vuelvo más con tu querer Una experiencia nada más me basta para comprender Yo sé que tú eres bonita y muy atractiva Así que tu vida vive y vacila Hoy sin ti yo me siento mejor Porque yo tengo batalla y tengo control No vuelvo más, hecha pa' allá Aléjate Si tú bien sabes que no te puedo querer Yo sé que tú eres bonita y bien atractiva Busca ambiente que lo tuyo está caliente Busca ambiente que lo tuyo está caliente Que lo tuyo está caliente Que lo tuyo está que enciende Busca ambiente que lo tuyo está caliente Tú estás caliente que ella pa' allá Tú estás caliente, no molestes más Busca ambiente que lo tuyo está caliente Déjate de tanta cosa y busca, busca tu gente Busca ambiente que lo tuyo está caliente Subiste por la colina, bájate por la pendiente Busca ambiente que lo tuyo está caliente En un tiempo yo te quise En un tiempo yo te quise pero ya no te quiero la mamá Busca ambiente que lo tuyo está caliente Eso es cosa del pasado No vuelvas por aquí más Busca ambiente que lo tuyo está caliente La vida suele ser fácil Para aquel que la comprende Busca ambiente que lo tuyo está caliente 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 Que lo tuyo está caliente, que lo tuyo está que enciende Busca ambiente, que lo tuyo está caliente Estás que no vales nada, ya nadie te mete el diente Busca ambiente, que lo tuyo está caliente Arranca y busca tu ambiente, arranca y busca tu gente Busca ambiente, que lo tuyo está caliente Caliente, caliente, caliente Caliente que prende Busca ambiente, que lo tuyo está caliente Mamita, echa pa' ya, ya no me molestes más, mamá Ven a te, la ты, la tuyo está caliente ¡Suscríbete al canal!